Y el proceso para seleccionar una operadora para el Metro de Quito empezará nuevamente. El municipio de Quito postergó la explicación de por qué fracasó la contratación del consorcio Colombo-Francés. Mientras tanto, la abeduría ha cuestionado el proceso como nos resume ahora Fabiola Santana. Han pasado 24 horas y hasta el momento el municipio de Quito y la empresa Metro de Quito no han dado detalles del por qué fracasó la contratación del consorcio Franco-Colombiano Metro Medellín y Transept como estaba previsto. El pasado 15 de julio se realizó el anuncio en un evento especial. En el mes de diciembre empezamos la operación del Metro de Quito. Tal vez me aventuraría a decir, mientras más rápido sean los días de diciembre, mejor. Sin embargo, la selección del operador generó preocupación en la abeduría de la obra al punto que se interpuso una acción de protección para evitar la adjudicación. Nosotros esperamos que primero se reivindiquen los derechos ciudadanos de tener acceso a la libre información porque los ciudadanos de a pie como nosotros percibimos que hay una presunta corrupción cuando nos quieren dar la información. La concejal Mónica Sandoval, miembro de la Comisión de Movilidad, dijo que las inconsistencias en el proceso de contratación radicaría en que se estableció un costo fijo de 108 millones de dólares para la operación en seis años. Sin embargo, no se habría tomado en cuenta un monto variable. Y la oferta establecía una suerte de reajustes porque el costo de personal que se va reajustando porque cada año hay un incremento salarial. Más o menos 60 millones más. Por lo que teme que el Metro ya no esté operativo en diciembre. Claro, porque esto es un borra y va de nuevo. La alcaldía y la empresa Metro de Quito ofrecen para esta tarde dar su versión.